El cliente me dijo, estamos concretando con mi socio y le aviso. Carla, ¿te ríes? ¿Por qué te ríes, Carla? Adelante, vamos a ver. Porque en esa primera conversación tenías que conocer que el socio, quienes tenían que estar involucrados para tomar la decisión. Entonces, desde un principio, esa conversación, si habían dos personas, si había esa persona y un socio que tenían que tomar la decisión, los dos tan importantes eran que estuviesen en esa conversación. Pues, Carla, digamos que llegaste a ese momento y te das cuenta y cometí el error, no tengo a la otra persona aquí. ¿Qué podrías hacer en ese caso? Y tú que estás en uno de los grupos donde implementamos ya ciertas estrategias, ¿qué podrías hacer? Eso, tú dirías, ah, ok, perfecto, conversé con su socio y será que él me va a avisar. ¿Qué harías? ¿Te quedas con esa información o buscas más información? ¿Qué harías, Carla? No, le creo la urgencia. Osvaldo, Mari, José, ustedes también son parte de esos grupos. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Eso es una objeción. El, lo voy a hablar con mi socio y simplemente yo después te aviso. Eso es realmente la objeción. Eso es realmente lo que está detrás. Ok, yo lo veía desde el punto de vista de que en esa reunión o esa primera llamada es identificar el compromiso que tiene ese prospecto a la compra, ¿no? Y simplemente traerme a la pregunta que si él tiene el poder de decisión, si ese es el producto, si ese es la, estamos hablando, si estamos en una segunda llamada. Estamos en una segunda reunión, le acabo de hacer la presentación a la persona y me está diciendo, claro que sí, yo te aviso, déjame conversarlo con mi socio y yo te aviso. No, en ese momento debemos determinar si la propiedad es lo que él está buscando y que si la decisión de ese enfoque en ese big picture de la inversión es la correcta. Porque si lo vamos a dejar para preguntar, bueno, cuéntame qué sería lo que estaría buscando la segunda persona para comprar, ¿no? Para no dejarlo ir. Y si es la propiedad. Es tan simple como, y cuéntame realmente qué quisieras analizar con tu socio, ¿verdad? Y luego que te dice, ¿qué crees tú que tu socio piense realmente de esta opción de inversión? Es yo no me puedo ir, y de nuevo es parte de lo que estamos trabajando muchísimo con ustedes como vendedores, el yo no me puedo ir de una reunión con un yo te llamo, déjame pensarlo, déjame hablarlo con tal persona. Yo no me puedo ir de esa reunión sin determinar realmente qué es lo que está detrás. José, lo estabas asociando ahorita a la propiedad, ¿verdad? Y una de las cosas, y vamos a profundizar muchísimo más en eso, es, perfecto, aparte de la conversación que vas a tener con tu socio, cuéntame desde el punto de vista de la evaluación de esta propiedad, del 1 al 10, siendo 10, esta es la propiedad que realmente cumple con lo que yo quiero, ¿verdad? Y cero, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿dónde te encontrarías en este momento? No, en un 10. Un 10, perfecto, y cuéntame por qué un 10. No, imagínate la ubicación que tiene, la vista que tiene, el retorno que está dando, los acabados que tiene, perfecto, y cuéntame qué tú crees que piense tu socio. Entonces, es ahí donde yo voy a poder llevar a través de preguntas, determinar realmente qué es lo que va a pasar en esa conversación, y si realmente hace falta, que yo, por ejemplo, como dijo Víctor, yo le voy a dar una solución, yo no le puedo dar solución a algo que desconozco, él déjame pensarlo, yo no sé realmente cuál es la objeción, él voy a conversarlo con mi socio, esa no es realmente la objeción, yo no sé qué está detrás, de repente, como bien lo dijiste, José, él te dice, no, la propiedad del 1 al 10 es un 5. ¿Qué va a conversar con su socio si él ni siquiera está convencido que está la propiedad o es la inversión que va a hacer? Correcto, Dani, y por qué no colocar en esa llamada al socio, es posible que pueda entrar ahora mismo, nunca lo hacemos, lo dejamos por sobreentendido, él lo va a hablar, no, hablemos ya, quién más que yo conoce el producto que se lo puede explicar de la mejor manera que el socio, el socio todavía no está claro. Muy bien, José. Me hago entender. De nuevo, vamos a tener ciertas herramientas que no necesariamente te permiten cerrar al cliente, te permiten salir de una reunión con expectativas o no, y lo más importante, decidiendo si yo voy a invertir el tiempo en una segunda o tercera reunión con ese cliente, o si simplemente el cliente no está listo en este momento y está poniendo ciertas excusas. Gracias.